Y eso que ya estás mejor, qué bueno que ya no estás tan malito como hace unos días. La semana pasada, el día 25, predicando allá en el monte, cuando iba a comenzar la reunión dije yo, con razón me dijeron que predicara el 25 porque no va a haber nadie. Y resulta que estaba toda la congregación a pesar del viento y la lluvia y el frío. Y los felicito a ustedes también aquí porque aún por ser el primero de todos, la fidelidad y la constancia y el deseo de estar juntos adorando y bendiciendo al Señor es notorio. Los felicito y les doy gracias a Dios por sus vidas. Y esperando que este año que inicia nos traiga todavía más bendiciones de todas las bendiciones que nos dio durante el año pasado. Y tenemos grandes expectativas de todo lo que el Señor va a hacer en la Iglesia Evangélica de San Pablo en el 2017. Estamos, en verdad, iniciando un año nuevo y seguramente que ya han de estar haciendo planes, ¿no es cierto? Han de estar pensando, bueno, para el 17 esto y para ahora que comienza el año esto otro. Y todos hacemos eso, ¿sí? Pero me pregunto si estamos tomando en cuenta a Dios cuando hacemos los planes. Y es muy importante que lo hagamos precisamente porque en Él estamos, en Él estamos dependiendo. Te puedo asegurar que tú estás pudiendo respirar el día de hoy, gracias a Dios. ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor y denle gracias. Y para comprobar que de hecho están respirando, tomen aire. Y digan gracias, gracias, Señor. Y gracias porque estamos en un área de nuestra república que no está tan contaminada y podemos respirar a gusto, ¿no es cierto? Posiblemente estamos pensando en la escuela, en la familia. Quizá, quizá, entre algunos de ustedes va a haber alguna boda, unos 15 años, qué sé yo. O están pensando en su trabajo. Imagino que algunos estarán diciendo, ay, mañana voy a tener que ir a trabajar. Y qué bueno que tenemos trabajo, ¿no es cierto? Qué bueno que el Señor suple estos trabajos. Y algunos ya estamos haciendo planes para las vacaciones de este año. Este año cumplo 80 años, así es que Rita está planeando a ver qué vamos a hacer. Así es que... Más importante que nuestros planes es entender que Dios ya tiene todo planeado. Di conmigo, Dios ya tiene todo planeado. Y me gozo al ver tanto joven aquí en la mañana dirigiendo la alabanza porque ellos van a ser, y ya están haciendo, una parte muy importante de la iglesia de San Pablo. Y me gozo con ellos y les impulso a que sigan adelante en su fidelidad, adorando y bendiciendo a Dios y siendo activos dentro de la congregación. Porque no estamos llamados nada más a ser oyentes. Todos tenemos un privilegio o muchos privilegios de los cuales podemos echar mano. Y lo que nos corresponde es identificar y darnos cuenta cuál es el plan de Dios porque es un plan eterno que comenzó desde antes de la fundación del mundo y en ese plan tú tienes una parte. Y parte del secreto es descubrir cuál es esa parte. Porque si es bien, si es cierto que Dios ya tiene todo planeado, también es cierto que Él no va haciendo cosas al azar. No está pensando, bueno, si pasa esto, entonces hago lo otro. Nosotros muchas veces pensamos así, ¿no es cierto? Si me resulta este plan, entonces. Pero el entonces de Dios comenzó desde antes de la fundación del mundo. Y tú eres parte. Y tú eres parte porque en un momento de tu vida tú decidiste entregar tu vida a Dios y en ese momento te integraste a la familia de Dios ya no eres nada más una criatura de Dios ahora eres hijo de Dios con minúscula pero hijo. Y al ser hijo tienes parte de toda la herencia. porque Dios tiene ya todo cuidadosamente calculado. Y porque Dios es así y porque Dios así hace y desarrolla su plan es que nosotros podemos tener fe. En la versión de 1909 que fue en la que a mí me criaron porque ahora ustedes tienen la de 1960 y es la misma cosa nada más que usaba palabras un poquito diferentes. Ahí en Hebreos 11 dice después la fe, en el 909 dice después la fe la sustancia de las cosas que se esperan. O sea, lo que podemos palpar de lo que estamos esperando ya lo podemos palpar porque nuestra esperanza no está fundamentada en haber sí sino en el porque sí. Porque sí va a suceder yo puedo estar esperando que suceda. Y sigue diciendo la demostración de las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque con los ojos de fe puedo ver aquello que no veo lo veo como si fuera ya. Amén. Y así podemos vivir porque Dios es así. Porque Dios es así podemos tener esperanza. Podemos vivir seguros porque contamos con su misericordia. sabemos como ya nos decía el pastor Enrique sabemos que ya derramó su sangre en la cruz ya las actas que nos eran contrarias ya fueron quitadas ya los pecados han sido perdonados ahora puedo vivir en constancia fe y esperanza segura y puedo vivir confiado con una actitud positiva no porque me lavaron el coco sino porque Dios me ha revelado su voluntad para mí y puedo caminar en esa voluntad de Dios descubriendo la bendición y el propósito que Dios tiene para mí cada momento de mi vida. pero sí tenemos que vivir miren como seres humanos somos dados a quejas ¿no? ¡Ah! ¡Ah! y luego tenemos como decía una hermana hace mucho que ya está con el Señor dice a mí no me gusta ir a determinadas reuniones porque todos traen la cara de toronja le dije a ver hermana explíqueme porque a mí me gustan mucho las toronjas bueno dices que hay unas toronjas que están muy ácidas y ahí tiene lo que podemos vivir seguros podemos vivir con una actitud positiva sin quejas sin incertidumbre viendo hacia un futuro seguro ¿sí? miren le tienes miedo a si te mueres mañana sean honestos mi único miedo que tengo para morir es lo que mis hijas y mi esposa van a sentir cuando yo me vaya pero la realidad es que yo voy a estar más contento que ustedes ¿es cierto o no es cierto? cuando podemos vivir con esa actitud con esa fe en el momento que el Señor dice vente no la pensaremos dos veces porque estamos listos y tenemos que estar descubriendo nuestro propósito porque mientras vivamos aquí no estamos viviendo al azar no estamos viviendo confiados estoy aquí con un propósito le comentaba yo a unos hermanos el viernes es que ya tengo dos de mis planes de jubilación frustrados entonces hasta miedo me da hacer otros planes de jubilación y el Señor sabrá cuándo a lo mejor me llevo sin jubilarme ¿verdad? pero es es algo que podemos disfrutar porque sabemos nuestro futuro y lo sabemos porque Dios nos lo ha revelado en su palabra y por eso nos reunimos para estudiar su palabra por eso venimos a escuela dominical por eso venimos al instituto por eso estamos con nuestra biblia en la mano no para sacudirle el polvo de vez en cuando sino para poder cosechar de ella toda la información que necesitamos para planear nuestra vida de acuerdo al plan de Dios alinearnos a su plan estando en la expectativa o que ya se cumplió esto que va a pasar mañana no en el sentir ay se va a caer el cielo no sino el sentido de que mañana mi madre tenía una plaquita en su recámara que decía hoy es el mañana por el cual te preocupaste ayer y todo está bien en otras palabras para que te preocupaste porque van a pasar los días y si estás tú en las manos de Dios alineado a su plan miren es una cosa extraordinaria saber que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y aunque Adán hizo lo que hizo y metió su cuchara donde no debía pero vino Jesús arregla todo eso y ahora tú y yo creados a la imagen y semejanza de Dios podemos vivir con una relación personal e íntima con Dios continuamente ¿por qué? porque Dios está en nosotros hace mucho cantábamos un canto que decía Dios está aquí tan cierto como el aire que respiras tomen aire gracias Dios porque estás en mí porque un día tú dijiste mi padre y yo vamos a venir a ser morada en ustedes si lo has cumplido es el Emanuel el Eterno sí es Dios en ti y nos incluye dentro de su plan porque cuando el Señor anunciaba la venida del Espíritu Santo dijo y recibiréis poder y él estaba hablando a futuro pero a futuro en 40 días donde se cumpliría a 50 días el día del Pentecostés pero la iglesia tú y yo ya tenemos ese poder poder para tomar buenas decisiones poder para ejecutar la parte que nos corresponde en plan eterno de Dios ya lo tienes porque eres su hijo porque eres heredero y coheredero con Cristo porque el poder del Espíritu Santo está en ti déjalo que se manifieste déjalo que tenga el efecto que él quiere para que tú puedas tomar dominio pero ¿saben qué? tomamos el dominio bajo su señoría porque Jesucristo es el Señor y es bajo sus órdenes y dirección que caminamos y decidimos lo que tenemos que decidir Emanuel Dios con nosotros piensa un poquito cierra tus ojos un momentito y piensa ¿qué implicación tiene para mi vida el que Dios viva en mí? ¿qué trascendencia trae a ti el que el Dios creador del universo viva en ti? ¿qué privilegio? en Isaías 46 nos dice algo interesante dice porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo mi voluntad permanecerá y fíjense que que declaración de Dios haré todo lo que quiero por eso es Dios porque no te pide permiso el que le tenemos que pedir permiso somos nosotros él hace todo lo que ya tiene determinado pero no se queda así miren en Efesios 1 el 9 y 10 dice dándonos a conocer fíjense dándonos a nosotros a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito simplemente porque así se le antojó desde la eternidad suena un poco irreverente pero así es es su beneplácito porque eso le le provocó placer el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra y tú allí tú y yo allí estamos incluidos tú y yo somos parte del plan eterno de Dios y porque Dios tiene un plan y no lo cambia sabemos que todas las cosas dentro de ese plan obran para bien en Romanos 8 nos dice que todas las cosas obran para bien y a veces no lo entendemos porque a veces no suceden cosas que no parecen para bien pero es porque no conocemos todo el panorama en Isaías 57 en los primeros versículos hay algo que dice ahí muy interesante dice porque de delante de la aflicción es quitado el justo a veces yo no entendía lo que Dios quería decir con eso pero ya después de tantas experiencias y tantos años me doy cuenta que algunos de nuestros seres queridos que se han adelantado Dios se los llevó antes de que pudieran haber tenido momentos de aflicción que no pudieran haber soportado de delante de la aflicción y descansarán en sus lechos promete el Señor en Lucas 9.51 hablando de cuando se acercaba el tiempo de dice aquí que iba a ser tomado arriba o sea cuando sabía que en lo humano se estaba acercando aquel tiempo donde él iba a ser tomado dice afirmó su rostro o sea tomó una actitud segura tomó una actitud confiada tomó una actitud de saber que se estaba cumpliendo la parte que él tenía en el plan eterno de Dios y no se desesperó sino afirmó su rostro se alistó para lo que seguía les preguntaba allá en la congregación del monte que venía a mi mente una pregunta un tanto peculiar que estaría pensando el bebé el niño Jesús cuando estaba naciendo y alguien podría decir no pues como va a pensar si estaba recién nacido bueno no podemos olvidarnos que al estar naciendo estaba naciendo el Emanuel Dios mismo y puedo suponer que Dios aún a la hora de estar naciendo sabía perfectamente que venía y que podía estar meditando hey al fin ya se me llegó el tiempo al fin ya voy a hacer lo que desde antes de la creación estaba destinado a hacer y en el capítulo 10 de Juan en el versículo 17 y 18 nos afirma el hecho de que cuando llegó el tiempo que se acercaba a la crucifixión le le preguntaban le interrogaban acerca de eso contesta diciendo porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo mismo la pongo y dice el Señor Jesús y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar wow este mandamiento recibí de mi Padre podemos acercarnos a cada día de nuestra existencia habiendo sido creado esa imagen y semejanza de Dios y viviendo bajo su señorío cada día de nuestra vida es una aventura positiva no es un accidente del azar es algo que Dios ya tenía en su beneplácito determinado ahora yo puedo escoger salirme del plan de Dios y cuidado porque las consecuencias pueden ser terribles veo algunos jóvenes que no se detuvieron para estar seguros de estar tomando la decisión de su pareja y se casan si pero que mejor es decirle bueno como dijo el señor Jesús en el Getsemaní no como yo en mi humanidad pudiera pensar sino tú como Dios que se cumpla tu voluntad y a veces las decisiones de la vida las decisiones quizá que estamos tomando para el 17 nos pudieran parecer bien a nosotros en lo humano pero tomemos tiempo de preguntarle a Dios esto está de acuerdo contigo esto es parte de tu plan para mi vida esto es parte de lo que tú ya tienes determinado para mí tómense ese tiempo y les aseguro que las cosas saldrán bien cuando él dice porque este es el mandamiento de mi padre es porque estaba dispuesto a cumplir el plan que su padre ya había determinado y pudo proceder con confianza porque conocía a su padre y tú conoces al padre que mora en ti quiero cerrar con un último versículo que se encuentra en segunda de tesalonicenses y al final del capítulo que dice así y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro padre el cual nos amó y se dio y el cual nos amó y nos dio consolación eterna el consuelo que Dios te da cuando estás alineado y dentro de su plan porque su plan es eterno el consuelo que Dios te da la seguridad que Dios te da la confianza que Dios te da es una confianza es un consuelo eterno y fíjense y nos da también buena esperanza por gracia o sea lo que estamos esperando no son las acechanzas de un mundo corrupto y de pecado lo que estamos esperando es la manifestación de la vida eterna en nosotros desde aquí y luego para toda la eternidad porque es una esperanza buena no le tenemos que tener miedo a la esperanza porque la esperanza viene de su gracia y la gracia es ese regalo que nos da aún sin merecerlo y que es lo que nos ha dado un consuelo eterno una esperanza que es buena y es buena porque proviene de su gracia del amor y la misericordia de Dios y es tuya porque el ya nos la dio pedía a mi esposa que orara por la iglesia que padre en este día poder estar aquí los dos y poderles bendecir iglesia queremos que se pongan de pie y se consideren parados en la victoria que Jesús ya ganó para nosotros amén vamos adelante no por lo que vemos a nuestro al derredor y este año mi esposo ha recibido de Dios que declaremos un año de conocer a Dios lo importante realmente no es conocer el plan lo importante es saber que él si lo conoce y que eso es suficiente y que nosotros al meter nuestra energía y nuestra atención en él vamos a recibir la revelación del conocimiento de su corazón para cada día en nuestra vida aleluya entonces levante sus manos y en el nombre de Jesús Padre estamos aquí hablando el poder de tu palabra sobre tu pueblo este pueblo que tiene una influencia tremenda al derredor de esta ciudad y aún más allá en el nombre de Jesús los declaramos resplandecientes una luz en las tinieblas y la voz de la verdad donde quiera que estén y despertamos por tu espíritu el hambre de ti de conocerte y entenderte que tú eres Dios y en eso esta mañana se goza nuestro corazón bendecimos su liderazgo bendecimos sus pastores bendecimos todo el rebaño y los que han de ser añadidos este año y en el nombre de Jesús te digo iglesia reinarás en vida recibe lo que es tuyo las riquezas de su justicia y de su gracia sobre tu vida amén amén feliz año nuevo